Hola, hola. ¿Cómo está? Hoy estamos acompañada de nuestra querida Danielita. Vamos a dar un suave masaje. Cerramos nuestros ojitos. Relajamos nuestra mente. Estamos en un momento aquí ahora. Relajamos. 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 Gracias. 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 Entre el sego. Suave. Gracias. 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 Tratamos el cabello. Gracias. Suave. 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 Aquí abajo Coloca el cabello Suave Suave su toquecitos 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 Gracias. 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 Hacemos unas inhalaciones por la nariz. Y ensalamos por la boca. Una vez más. Una vez más suave. Una vez más suave. Una vez más suave. Gracias.